Marcos Ponce, medio escravo de Catamarca Rugby, bueno Marcos, una final para el infarto, quedó del lado de los cordobeses. Sí, la verdad que en estas instancias no se nos dio el resultado, no fue positivo para nosotros, pero creo que van a venir cosas mejores, tenemos un plantel bastante joven, con mucho fe cambio, y con muchas ganas de seguir participando en este tipo de torneos, seguir sumando, seguir sumando experiencias para los chicos más jóvenes, y bueno, es un deporte, y esta vez no nos toca a nosotros. Una locura la intensidad con la que jugaron ambos equipos esta final. Sí, jugó muy intenso, muy intenso, creo que todo el torneo lo jugamos así, y nos planteamos a jugar con la misma intensidad la final, como así jugamos la semifinal. Un equipo que también nos jugó con la misma intensidad, fuertes por los forwards, fuertes por los backs, igual que nuestro forward, todos acalambrados en los últimos minutos, se notó la intensidad del juego. Algunos detalles para corregir y a seguir en la búsqueda de ese posible ascenso en la siguiente temporada. Hay que seguir trabajando y escribir las páginas día a día, hay que trabajar día a día, todos los martes, los jueves, y los domingos o sábados que nos toque jugar también forma parte del entrenamiento. Gracias por tu tiempo y felicidades por el gran final que jugaron. Muchas gracias. Gracias, bro.